Esperando un ángel Que no viene y si viene es un mortal Esperando un ángel Que no viene y si viene es como un mortal Las montañas de la tierra En la paz o en la guerra Las montañas de la tierra Las montañas de la tierra En la paz o en la guerra En la paz o en la guerra Hay montañas en la tierra En la paz o en la guerra En la paz o en la guerra En la paz o en la guerra